Ahora voy a hablar un poco de lo que es la lógica de los cazadores reconectores. Incluso sí se puede evidenciar en el material ridístico que fue recuperado de superficie en la variedad estratigráfica que data del Holoceno Temprano y el Holoceno Medio. Justamente se la recuperó de superficie y no de estratigrafía porque a la hora de datarlo se llevó a realizar unas analogías con otros materiales críticos diagnósticos tanto del Holoceno Temprano como del Holoceno Medio. Estos materiales son de la cuna de Santa, como por ejemplo de los sitios de San Antonio de los Pobres y de Pastos Grandes y la cuna de Suspes y también el norte de Chile. También una cosa que consideramos es que CUSI-CUSI tiene la cuenta con las características climáticas en ese momento para ser un gran centro de modificación de caminos. Bueno, ahí en esta imagen podemos ver la distribución del material superficial diagnóstico en distintas etapas del Holoceno. Esta es una bunda de proyectil TUINA que data de los 11.000 a los 9.000 en el presente y también la diagnóstica del Holoceno Temprano y la transición del Holoceno Medio. Y por último tenemos el industrial saladillo que data de los 0.000 también. Y estas son unas herramientas que están ligadas a las herramientas utilizadas para el procesamiento vinculado a contextos de domenificación e intensificación en el marco de grandes presiones ecológicas y culturales. En cuanto a la lógica de factores se puede ver que hay una continuación con la lógica de casos de recolectores que puede ser registrada en CUSI-CUSI a partir de los finales del Holoceno Medio. Y también claramente continúan hasta la actualidad. Incluso los comunarios se reconocen como que su modo de vida tradicional es el de la pastoralidad. También se puede evidenciar en las relaciones de pastoralismo y carabaneo. Que bueno, el carabaneo que estuvo presente hace unas décadas. Que pues bueno, con el tema de las venideras y todo, se tratan de poder hacer posible realizarlo. También se puede ver en la existencia de las víctimas que comunican el área de Comolíquia de Chile. Y también para esto consideramos que se puede abarcar una arqueología internodal. Donde consideramos que es importante los puntos nodales y también los caminos que comunican el mundo. Las relaciones con estos países como Bolivia y Chile, con los que limita. Se puede ver que todavía hay una continuación en los lazos. En la realización de los eventos deportivos en Zoniquera, Bolivia. Y también en los puntos de campanaje en las fronteras. Por otro lado, también en la raíz de la importancia que tiene el pastoralismo en el Cusi-Cusi. Lleva a que las personas en el Cusi-Cusi, la verdad es que tengan una presente preocupación por la continuidad de estas prácticas. Ya que los jóvenes no tienen interés en continuarlas. Y además hay un tema con el culto evangélico que niega Zapraque en la víctima en el Cusi-Cusi. Acá tenemos unas llamas que son de Taras, una de las pastoras. Este es el camino de la Vieras que se dirige al sur de Bolivia. Donde están marcados puestos que fueron señalados por los mismos pastores como Luis Chispe y Dorotea Mamani. Cuando fueron con José, David y Pérez el año pasado en diciembre. Esta es la familia que va al sur de Bolivia. Y esto es una parcheta de habla de García. Que se puede ver bastante estéril porque se cree que tiene muchísimos años. Y esto es el cambalache, donde intercambio productos y la lana. Y es una feria, el cambalache. Claro, intercambio productos y la lana, como tú a ver qué estás haciendo. Una feria binacional que empezaron a hacer de Bolivia hace unos años. Donde la idea es que la gente de Bolivia, la gente argentina, por eso se presenta a Ana García, que es el límite. Entonces subo esta y tuvo una ceremonia muy interesante porque a muchos están disponiendo espacialmente. Como, no sé, un callejón en el medio, con los vehículos de un lado argentino, los medianos del otro. Es una ceremonia. Y la idea es intercambiar listamente los productos. Sobre todo lana de llamas, una de las cosas. Y bueno, ideos. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se hace al año? Tanto no se hace una vez al año. Nosotros, de casualidad, estábamos ahí en diciembre de hace dos años. Y se nos invitan a participar, así que obviamente fuimos. La idea de la gente es continuarlo, pero creo que también no lo hicieron. Sí, no lo hicieron. Porque depende de las organizaciones de la comunidad. Pero es una práctica bastante tradicional. Y lo que nos llamó la atención es que, bueno, este lugar de Ana García, que Mica mostraba las fotos recién, es un paso, digamos, internacional que utiliza la gente de la gente. Sabemos que utilizamos a Rivas en el pasado. No encontramos un mercado hispánico-sociado todavía a esa parte. Pero posiblemente es un término que se puede ayudar a ver con bastante premonos. Bueno, tengo unido a la pródica de agrícolas. Nos encontramos con la construcción de infraestructura de infraestructura. Agrícolas a una escala mayor que la de la provincia de la ciudad, la de Pérez, el de Pérez, el de Pérez, mayormente, la de Pártela y Guayalajara. Enlazado con el surgimiento de la infraestructura agrícola, encontramos también elementos materiales que pertenecen a las tradiciones Casabindo y Xavi-Chichar. La presencia de estos grupos de tradición Casabindo, con la conquista incaica, fueron reemplazados por los grupos Xavi-Chichar. Bueno, en cuanto a... A partir de esto también, la lógica está relacionada con la expansión de la frontera de la Casabindo, que se da en el Pérez, y el despoblamiento de la Cuenca Media, que es a partir de la conquista incaica. Bueno, a partir de los antecedentes, lo que se propone es que la cuenca superior del río Grande de San Juan se la tome como una zona de interacción multidémica. Junto a estos asentamientos agrícolas, también siguieron conviviendo los pastores, que intercambiaban sus bienes producidos en la región. Es por esto también que nos parece importante, como Iconica, que se tengan en cuenta estos caminos prehistánicos que es conectados con el sur de Bolivia, de Chile y también de Iralauna, donde son... No, 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 no. En la actualidad también nos encontramos con grandes anteriores y terrazas que están en el suzo, mientras que unos pocos se reutilizan para la actividad agrícola y pastoril. Esto se debe, más que nada, como dijo Iconica también, en la actualidad, Pusi Pusi es un pollo agrícola, pastoril, perdón, que tiene baja inversión en la actividad agrícola. Bueno, acá encontramos que en este sitio Bayonayoc en las campañas de 2016, entre 2016 y 2018, se pudo hacer una descripción administrativa de la estructura y también un levantamiento planitimétrico del sitio usando una estación total y un frontis en la mano. Bueno, también sabemos que el sitio es trabajado y habitado por la familia IPE hace ya varias generaciones y es, bueno, para que seamos como un sitio de IPE histónico de producción de agrícola y eso. Bueno, acá tenemos una imagen de las chulpas de la excavación en Pachela y esta es una de las imágenes de una ciudad que podemos encontrar también en Pachela, pero en la... Perdón, tanto la chulpa que vieron como esta vasija son de tradición castellín. Entonces este es el estilo casadino-tricolor que es uno de los más característicos de Cazadino. Bueno, y me refiero ¿qué época como la Santa Mariana? Más o menos. En realidad lo casadino es medio difícil localizar específicamente porque estos estilos de puntos y tricolores aparecen alrededor de 600 y duran hasta la época de la colonia, más o menos. Pasa que hay más o menos está calibrado con respecto, vieron que acá tiene estos puntos blancos. Con respecto al tamaño de los puntos, por ahí los que son muy musicales tienen puntos más chicos o algún detalle. Nosotros acá tenemos fechados y esto más o menos pertenece del año 1200 1200 y 1300, o sea, sería el PDR2. Entonces, lo que estamos viendo en este sitio, acá les estaba mostrando algo que recién, bueno, este es un recinto que estaba por completo donde salió esta cerámica y los fechados de esa época y que bueno, la presencia de Cazadino fue mucho más importante en el lugar de lo que se proponía anteriormente. La gente que estuvo acá antes, como Carlos de Feiro y demás, propone que este es un sitio Inca. Entonces, al ver que vamos a trabajar y a ver si estas cosas estamos viendo que la profundidad temporal mucho mayor de la que se había proponido al principio. Bueno, dentro de este sitio esta estructura muy particular que se compró la plataforma aterraza en tres niveles, o sea, que la verdad que nosotros no hemos visto a nosotros un sitio parecido en la región de La Puna. Hay una especie de plataforma con una escalera en La Puna Espeña. Hay una especie de sitio con una escalera en la plataforma en doncellas, pero no es parecido a esto. Estos son tres niveles aterrazados totalmente artificial que además presentan un pasillo en la cima y una serie de cámaras que según lo que nos propuso la gente de la época son cámaras portuarias. ¿Están tocadas o no? La mayoría están guapiadas. Así que nosotros en realidad no lo tocamos por ahora porque es un tema bastante sensible con la comunidad y bueno, en realidad estamos viendo las cámaras que ya están abiertas, no quisimos hacer nada ni meternos con eso. Pero bueno, Axel también estuvo acá, Nielsen, y dijo que era una mega chuta incaica, pero bueno, digamos, a partir de los fechados más tempranos todavía no sabemos exactamente en qué momento la ocupación se construyó esto, pero bueno, evidentemente lo sé que es importante ya desde lo que es el intercambio. Bueno, en cuanto a lo interrumpo colonial, durante esta época esta región fue considerada como una zona marginal debido que no era una zona minera, a diferencia de los casos hoy en día que hay muchas personas de la comunidad que trabaje en las inacercanas. Hay con dos sitios del pueblo colonial trabajados en la puna en general, sin embargo la región española no tuvo un impacto en toda esta región, sobre todo se ve reflejado esto en el hecho de que el sistema de producción agrícola fueron resignificados. Se convirtieron más que nada en lugares que paraban los abieros. Estos sitios que habían sido construidos para la producción agrícola, para las familias, dejan de cumplir esa función y son reapropiados por los pastores locales para prácticas combinadas con la agricultura más a nivel de subsistencia. Esta transformación puede verse, por ejemplo, en el 101 de Casas Quemadas empezaba hace unos años, que viene fechado desde el fin de 1500 y el siglo 1600, y en el cual puede ser justamente la transición de una ocupación de tipo habitacional a una preocupación de tipo pastoral como para garrieros. Y esta nueva ocupación se destaca por la aparición de restos de postavus, lo cual podría vincularse con los circuitos de movimiento de ganado que se hacían desde Córdoba hacia la puna, hacia algunos sectores de la puna como es la Tatenina, en donde se utilizaba el ganado para la producción de charqui destinada a la alimentación de los ingenieros. Entonces esta especie de vuelta de la lógica de pastoralismo previamente agrícolas, puede tenerse como el modo que se incidieron estas zonas en el sistema colonial. Y a partir de esto es que surge la idea de una posible, la idea de una lógica agro-pastorí, en la cual básicamente el calendario se ha centrado en el pastoreo, pero en la cual también se realiza en base a los distintos contextos, prácticas agrícolas. Esta situación de la lógica agro-pastorí se extiende incluso hasta la actualidad, como puede verse en el sitio de Guayatayoc, que ya mencionamos en el periodo, en el cual las estructuras agrícolas son utilizadas hoy en día por el secretario de estas tierras como zona de pastura para allá. Esta idea de la lógica agro-pastorí no fue una categoría determinada a priori, como las interiores, sino que surge, se construyó a partir del registro arqueológico y el registro agro-pastorí. Esto es un ejemplo de cómo nuestras interpretaciones están siempre en el diálogo con la evidencia, un diálogo entre todas las partes que considera, a su vez, como dijo José, la tradición académica y la tradición local. Y es por este último punto de la tradición local, que también nos interesamos en las lógicas de la comunidad actual. Para estudiarlos, más que nada, realizamos un trabajo en el gráfico formal e informal, así como también, o sea, a través de entrevistas, observación de participantes, registros, dientes prácticas y también incluyendo la participación en actividades realizadas por la comunidad y también por la comunidad. Por ejemplo, a partir de la institución de la mujer, la construcción de un museo, realizamos entrevistas preguntando cómo el museo fue de ese museo y qué es la mujer que se mostrase. A partir de las entrevistas, empezó a formarse la idea de que, más que un museo, sería bueno formar un proyecto de un centro de interpretación comunitario en el cual no solamente se mostraría, se escondría en los materiales recuperados, sino también un espacio donde podría ponerse en valor la forma de vida pastoril a través de realizaciones de talleres que recuperen justamente las prácticas tradicionales, como la lengua quechua y como el tejido tradicional, por ejemplo. En esas entrevistas que realizamos, con el propósito, con la excusa relacionadas a la construcción del museo, también indagamos acerca de las formas de concebir el pasado de los miembros de la comunidad y, a partir del análisis de ellas, pudimos identificar la consistencia de distintas iniciativas entre los integrantes de la comunidad, y dependiendo de la edad, del género y de la religión, nos encontramos una gran variabilidad. Por lo general, las personas más ancianas que habían vivido el proceso de construcción del pueblo durante la primera mitad del siglo XX, tenían un recuerdo mucho más... solían destacar más locura que era la vida, lo difícil que era la vida en esa época, mientras que, en cambio, los adultos más jóvenes, de los 30, 40 años, tenían una visión más idílica del pasado, una típica... todo tipo pasado, por mejor. Y, en cambio, las personas más jóvenes, más adolescentes, que no aceptamos rectamente, pero lo supimos a través de la expresión de preocupación por parte de los adultos, los adolescentes no tienen ningún interés por la forma de vida tradicional, básicamente. En cuanto al género, pudimos identificar diferencias también. Las mujeres, por lo general, se presentaban como más ignorantes respecto del pasado, y decían que ellas no sabían nada acerca del pasado. Pero después, en la conversación, surgían, iba surgiendo historias que ellas conocían también, y también expresaban sus opiniones acerca de esta manera de conseguir el pasado. Otro punto, otro factor muy importante que pudimos identificar en las entrevistas, fue la religión. No solo en cuanto a las formas de conseguir el pasado, sino también a las maneras de relacionarse con el paisaje. Especialmente respecto a la noción de lugares peligrosos. Según la tradición, existen ciertos puntos en el paisaje que pueden transmitir enfermedades. Entonces, estas teorías fueron transmitidas por los abuelos de los habitantes actuales, aquellos que profesan la religión católica suelen adherir a esta creencia, mientras que, bueno, a partir de la discusión del evangelismo que ya había anunciado un poco antes, en las últimas décadas hubo una resignificación del paisaje, y sus criticantes afirman no creer ya en la existencia de estos puntos peligrosos, y si bien algunos de ellos admiten tener un cierto miedo de transmitarlos. De este modo, vamos construyendo un entramado de lógicas que está lejos de ser uniforme en los habitantes actuales de la comunidad, y que a su vez se enriquecen las interpretaciones sobre el objeto de la comunidad. En cuanto a las actividades que realizamos con la comunidad, vamos a mencionar que luego hicimos talleres de arqueología, talleres de arqueología, en el colegio polimodal y en la primaria, también comenzamos listas a los sitios, y charlas informativas y de discusión de los resultados, así como también talleres de capacitación, como vimos el último diciembre, y con el apoyo del instituto y la facultad. Sí, es la etapa del cuadernillo que se repasa y se repartió. Talles de capacitación donde se hizo énfasis más que nada en la metodología usada por los arqueólogos para interpretar el pasado. Así, de esta manera podemos hacer explícitas las herramientas otras de las cuales construimos nuestras narrativas. En cuanto a la observación participante, el registro de prácticas en sus últimos años, a los estudiantes del equipo como el Agrafei, asistieron a la preparación de la comida tradicional que se hace cada 3 de mayo, que es la fecha aniversaria de la Fundación del Pueblo. Este plato se llama calapurca, ella podría hablar mucho mejor que yo, pero bueno, básicamente la calapurca es un plato tradicional, la cocina fina, de origen aymara, y con una gran ilusión en la comunidad de Chile, de Bolivia y de Argentina, que tiene sin embargo sus características particulares en cada comunidad. El objetivo de este estudio es rastrear los sentidos y las prácticas que se encuentran envueltos alrededor de nuestra comida tradicional, que suelen ser cocinadas por las mujeres en los otros partidos. Bueno, y para ya ir terminando, finalmente la última lógica que nosotros también estamos trabajando en nuestra lógica, como arqueólogos y arqueólogos, que tiene que ver fundamentalmente con, por un lado, una deconstrucción crítica en un lugar de enunciación, o sea, entender cuáles son los intereses y cuáles son los motivos que nos llevan a nosotros a trabajar en la zona y hacer lo que hacemos. Sobre todo partir las relaciones entre lo que es la práctica arqueológica y nuestra vida cotidiana, o sea, hay muchos elementos de la vida cotidiana que nos lleva, digamos, al campo que están trabajando como supuestos, que muchas veces no los tenemos reconocidos. Otros elementos importantes que tienen que ver con diferentes lugares de enunciación dentro de los arqueólogos y arqueólogas, tienen que ver con diferentes lugares que uno ocupa en el campo académico, como por ejemplo, digamos, el diferente tipo de especialización y capital cultural que uno posee normalmente en el campo. A mí me pasó al principio ir hacia una prospección, yo no soy experto en lítico, por ejemplo, obviamente vi la mitad de las cosas que, pese a ver, después de varios años estar en el trabajo y vamos a poner un poco más en tema. Entonces, digamos, una persona que, por ejemplo, es experta en lítico va a tener una mirada de las cosas que va a ser diferente de una persona que va a tener otras cosas. Entonces, este tipo de cuestiones que parecen bastante bienes son bastante importantes también a la hora de interpretar el artista. Y una cosa que nos parece interesante, que es también una especie de ejercicio que siempre hacemos, es que, digamos, desde un punto de vista más antropológico, en realidad, cuando nosotros vamos al campo, los que somos nosotros, somos nosotros. Entonces, reconocemos que en realidad lo que estamos metidos en un ámbito diferente, distinto, porque estamos realmente fuera de tono con respecto al lugar, somos nosotros mismos. Entonces, bueno, nosotros somos la alteridad del campo. Y que, bueno, parte de ese trabajo también implica desplazarnos de ese lugar, de la alteridad nuestra, para ponernos en contacto con nosotros. Entonces, como estar jugando todo el tiempo entre, bueno, en realidad muchas veces pasa más por exotizarnos nosotros mismos que por ver el exotismo que tiene la persona que uno está trabajando. Otra cosa que nos parece importante es llevar adelante un monitoreo de las consecuencias prácticas de las interpretaciones. O sea, todo lo que decimos sobre el pasado son narrativas, que si bien son sobre el pasado, van a tener efectos concretos en el presente. Entonces, es importante que uno también, a medida que va generando discursos y narrativas, vaya viendo cómo van impactando en la comunidad. Con respecto a este tema del museo que les comentaba Martina, por ejemplo, vino un señor grande que es pastor evangélico y nos dijo, por ejemplo, que él quería una sala sobre el pasado evangélico en el museo. Bueno, eso, digamos, empieza a mover cosas que tienen que ver con nuestra interpretación del pasado y bueno, también empezar a dar lugar a otras formas también del pasado. Y bueno, finalmente otro de los puntos que estamos trabajando son cuáles son las representaciones de la arqueología por parte de las comunidades locales y también tenemos un proyecto que iniciamos, pero que es medio trunco que ya lo vamos a retomar. Tenemos un antropólogo que está haciendo ortografía de nuestro trabajo arqueológico. Entonces, bueno, jugar siempre con esta idea de, bueno, que en realidad los que estamos fuera de los elementos somos nosotros y aprovechar eso también para poder generar conocimientos. Así que bueno, les quería agradecer por la atención, que es una cinta alegrina, porque la lea bastante complicada, pero bueno, simplemente les quería presentar esto que estamos haciendo, y van a escuchar sus opiniones. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar? ¿Me impacta la cantidad de objetivos que se hicieron? ¿Cómo hacen para priorizar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Se dividen? ¿Se dividen distintos objetivos? ¿Van siempre en el mismo momento? ¿Cómo? Nosotros, por ejemplo, todo el trabajo que viene en la parte de la agricultura es la que se altera de ellos. En realidad, nosotros estamos presentando el proyecto en general, pero ese proyecto se combina también el trabajo de diferentes personas. O sea, hacemos varios. Y bueno, en realidad, nosotros, digamos, los objetivos tienen que ver, por un lado, bueno, con la gente que está alterando, que necesita los datos para adoptarse. ¿Van juntos o van a distintas escuelas de cáncer? Bueno, en principio, vamos todos juntos. Pero bueno, después la juventud crece, y ya está completa fue la prevención. Acompañan las chicas solas, por ejemplo, con la parte normal. Claro. Es decir, la idea es tratar de ir dividiéndonos. Y bueno, por ejemplo, se dio una situación particular en la provincia de Cucuy, que hubo un problema con el atrevimiento de los permisos. Seguimos tres años peleando la renovación del permiso de trabajo. Tres años. Debemos meter un abogado. Bueno, fue toda una situación. En cuestión de esos tres años, cuando quisimos excavar, justamente al no tener permiso. Entonces aprovechábamos de trabajo con la comunidad, para hacer el elevamiento. Entonces, bueno, un poco, y también, los objetivos nuestros también van a instrucciones de la comunidad. El tema del museo es algo que, por ejemplo, desde que empezamos a trabajar allá, nos venían pidiendo. Nuestra postura fue decir, bueno, nosotros estamos para apoyarlos, pero no le vamos a mal a un proyecto de nosotros, no le vamos a conseguir la violencia de nosotros. Entonces, bueno, recién, ahora dos años, que realmente se pusieron en campaña, nos pidieron ayuda a los otros. Nos contactamos con un insecto acá en Buenos Aires, que nos hizo diseño del museo, le llevamos el plan, lo discutimos, en el momento también de estas entrevistas, con respecto a qué quería mostrar. Entonces, bueno, como que también las creencias han decidido un poco cómo se ven en manos de los espacios. Sí, pero hablaste de Cucuy en la arqueología. ¿Tienen solo problemas que los arqueólogos vayan a hacer arqueología, excavación, no tocar los entierros, pero el resto de la actividad, entrevistas, todo eso no tiene problemas? En general, el problema nuestro no fue con la comunidad. La comunidad nos estamos trabajando perfectamente, porque nosotros somos una Secretaria de Cultura de la provincia. Un problema burocrático de la burocracia. Nosotros, la comunidad, tenemos diferentes relaciones, y nosotros estamos todos los años sin trabajarnos. Nosotros, por política, no acabamos en tierra, porque ellos, la verdad que, y era lo mismo que ser sincero también, por ahora no nos pasó de encontrar en cuerpos humanos y también elegimos sectores. Por ejemplo, los que tenemos un típulo este, que es el modelo funerario, y estamos tocando para no generar riesgosidades. Pero bueno, ellos, de hecho, tienen cuerpos humanos, que han sacado tres colegas en los documentos, y los tienen mostrar en los temas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, quería preguntarte por, llegué un poquito tarde hoy, pero por el tema de la relación a nivel estratigráfico, entre lo incaico y lo previo, lo pre-incaico. ¿Cómo se comporta ahí a nivel estratigráfico, a nivel de, se ven componentes, digamos? Cuando, digamos, nosotros llegamos a trabajar acá, el único trabajo previo, así, más profundo, fue el trabajo de Feo. Axel estuvo dando vueltas por ahí, pero no, digamos, solamente solvieron las estructuras buscando clima, pero no hizo ningún trabajo realmente sistemático. De Feo lo que proponía era que todos estos sitios eran producto de la llegada del inca. Y en superficie, el material que se veía, es material yadichicha, en general. Entonces, nosotros empezamos a pensar que, bueno, posiblemente este haya sido en calco, que lo llave viene de la mano del incaico, como dice verdad. En casas, nosotros tenemos dos sitios excavados, una de las pacheras núcleos y casas quemadas. O sea, en casas quemadas es donde, es el sitio que ven acá, que es donde tenemos los fechados de la colonia temprana, finales del inca, y la cerámica asociada a este componente es cerámica llavechicha. Realmente no hay cerámica casabindo, y los fechados van entre 1500-1600. Un cambio espacial que nosotros pensamos que debía ser un traco lo mismo, pero no, tenemos un primer componente de la ocupación, que está fechado en el 1300-1400, donde la mayoría de los materiales es material casabindo. Junto con este montículo, junto con las churpas, y junto con una serie de monolitos, que, digamos ya los autores clásicos, como Calacudica y demás, asociaban a la ocupación de los casabinos. Entonces, lo que estamos pensando ahora, igualmente nos faltan mucho más trabajos, mucho más fechados, para la parte más tecnológica, es que bueno, hay una primera ocupación casabindo, o sea, hay una transición de los casabinos colectores a los pastores, que en algún momento los casabinos se asientan en estas quebradas, con fines de explotación agrícola, además esta ocupación casabindo coincide con un momento de expansión de la frontera agrícola, habiendo la gente del equipo de AVEC allá en la zona de Doncellas, y que en algún momento, todavía hacemos bien cómodo, porque es que las poblaciones casabinos se retiran, y estos sitios son ocupados por gente de tradición Xavi, que además eso también se coincide, porque en la comuncalca, todo lo que es la cuenca media, donde hay sitios Xavi que trabajó AVEC y demás, son abandonados. Entonces hay como movimientos de poblaciones desde el PDR hasta el Inca, que tienen que ver con diferentes grupos que se están como apropiando ciertos sectores de la quebrada. Después, en el medio de todo esto, están los pobladores locales, que nosotros pensamos que siguen siendo pastores porque fueron tradicionalmente. Entonces, bueno, una de las cosas que también estamos tratando es cómo es la relación de esos pastores con esta gente que está viniendo, porque esta gente que son agricultores también son pastores, que son agricultores de altura. Es bastante complicado, pero bueno, sí, hay como una idea de que hay dos componentes diferentes que tienen que ver con eso. ¿Y a nivel de estructuras arquitectónicas, digamos, los incas hicieron estructuras nuevas o trabajaron sobre las ya previas existentes? No tenemos gran materialidad social del caigo. O sea, no tenemos ni cerámica. Una de las últimas excavaciones, en un contexto bastante particular, aparece un Tumi, pero en realidad no hay, digamos, materialidad clara, clara, ruculada, con el imperio como el imperio. O sea, lo más relacionado a ese tema de llave chica. Y a nivel arquitectónico es interesante, porque hicimos realmente arquitectónico en los dos sitios, en realidad no hay muchas diferencias entre estos momentos, hay como dos componentes que nosotros relativamente adquirimos en un momento prehispánico, donde las tierras constructivas son bastante parecidas, después encima se ve en la típica arquitectura de los puestos, digamos, pastores actuales, que están utilizados. Pero PEI, en los sitios agrícolas, se está viendo también, digamos, yo utilizo toda esta ligación muraria y analizando entregas constructivas, que hay como tres eventos de construcción. Un evento primero, que tiene una típica constructiva asociada, uno segundo, y un tercero, que tiene que ver con la aprobación actual de los pastores de estos sitios. Entonces, hay como esta idea, que son tres momentos diferentes. Pero bueno, todavía no faltan... La idea también de lo Inca, mismo hablando con Albert, ya me dijo, no, sí, yo vi, los andenes de Guayatayoc son Inca. Claro, por la técnica constructiva, y... son plataformas muy bien niveladas, porque tienen determinadas características, que son muy casabindos de la fase Inca. Por eso lo asocian. Pero bueno, ¿qué va? Necesitamos más fechados. Y damos una pregunta, ¿Y la parte etnográfica? ¿Ustedes trabajaron con... en general entrevistas formales, no formales, con gente del pueblo, o... Sí, sí, sí. ¿Con gente del pueblo? ¿Fueron también, digamos, siguiendo sus historias de pastores, o cómo lo...? Y en principio, la analogía que estamos haciendo, está más centrada en ciertos aspectos que nos interesan a nosotros en concreto. Una parte es la parte de la parte agrícola, o sea, este sitio, Guayatayó, que es el sitio que nos está trabajando allá. Es parte, ¿no? Es una familia de la zona, que son los Kipe, con lo cual tenemos, por suerte, buena relación. Entonces, bueno, mucho trabajo también tiene que ver con cómo ellos... todo ese sitio, la historia de ellos. Bueno, se trabajó este tema de la Calapulca, también de la institucional. Salimos, hemos recorrido el campo con gente de la zona, pero todavía no tenemos como el trabajo muy, muy apuntalado. Ahora, bueno, por suerte salió el... El proyecto PhiloCity, y el proyecto está basado en la territorialidad de los pastores. Así que ahora con eso vamos a afinar un poco más la mira, ¿les parece? En el caso de... Ya, aprovecho y meto... de la Calapulca, que por ahí viste, cuando Martina dijo, bueno, las mujeres, cuando al principio la señora sobre el pasado se presentan como grandes. Dice, bueno, yo esto no. Bueno, con Jessica, que es una tienda integrante del equipo, empezamos a notar que tenían otras formas de contar el pasado, como por ejemplo a través de las prácticas culinarias. Es una forma de... de revivir, reproducir, y también modificar a su manera esta historia. Y la Calapulca es un plato tradicional que asocian con el elemento de fundación del pueblo. Es un plato regional. Está en todos lados, en La Cuna, y también en el norte de Chile, el sur de Bolivia, es un plato de Mara. Pero Cusi Cusi, es muy particular, porque Calapulca significa piedra caliente, y para ellos el elemento identitario del gato cuceño no es la piedra caliente, no la usan más. Para ellos es la carne de la llama, que es irachada. Tiene que ver con esta identidad pastoril. Entonces, ellos narran su pasado a partir de su construcción identitaria de pastores. Entonces, es muy interesante, porque ellos, saben que, cuentan que inicialmente estaban divididos en castarillos, en otros casos pastoriles con la región, y luego, vinulcura, pues una iglesia, en un lugar donde ellos se salían a juntar, y ahí es que se fundó la primera formación del pueblo y se hacía Calapulca. Y paulatinamente se fue perdiendo esta cosa lítica, esta piedra, que era parte del gato. Pero lo que pervive es la llama. Entonces, estamos analizando eso, cómo cuentan a través de las prácticas de la cocina. Son momentos de distensión de las mujeres, que están cocinando, uno se imagina que es como su ratito, al menos son jornadas de horas, donde duermen cestas cada, no sé, cada diez horas, duermen una cesta de tres horas y vuelven a la cocina desde fines de semana completos. Entonces, son momentos de intercambio de historias sobre el pasado, constantemente. ¿Y usted lo graba? O sea, ¿cómo haces el...? No, eso es un tema, porque... Sobre todo, sobre interpretación, o sea, saber si ustedes hacen preguntas completas, porque cuando vos tenés la grabación, digamos, vos podés volver a estar. lo interesante es que son diferentes instancias que tenemos nosotros. primero es, vamos un par de días antes del evento, de la acción, y solemos hacer entrevistas a diferentes mujeres y a diferentes grupos etarios. Hacer mujeres hay una cuestión muy fuerte, en el norte, vos sabrás, de las campañas, que hacer mujeres tenemos mayor ingreso a esta feira, ¿no? Como que nos reciben mejor. Entonces, mujeres grandes, mujeres jóvenes y adolescentes muy pocas. Ellas directamente no saben preparar este plato. Tiene que ver con cómo se cuenta el pasado. Y es una receta que todas la narran igual, pero todas la repitan distinto. Porque tiene que ver con cómo se la enseñaron en la casa. Y muchas naciones van a la vida en el campo. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos mil registros grabados y escritos de recetas de calapurcas, son todas exactamente iguales, pero cuando ves, cada calapurca es distinta. Claro. Y cada cocinera, porque son grupos de cocineras, no es una sola, mete su condimento, mete sus formas, son diferentes formas. Entonces, también decimos que está comenzando las historias familiares. Como son, son grupos patrilocales. Las mujeres se casan y se van a vivir donde el marido. Siempre hay muchas mujeres que son del Toro, que son de Bolivia, y ellas tienen otras formas de preparar la calapurca. Pero en Musicuzzi se hace de la forma en la que te despele la mano. Y luego en la olla vos ves cómo se van mezclando estos pasados. Es otra forma más de reemplazar lo que ellos hacen con la fotografía, pero ahí registramos con todo, entrevistas, fotografías, filmadas. Uno de ustedes dijo que se habla quechua en la zona. Sí. ¿Cómo llegó el quechua allí? ¿Cómo...? Mirá, la gente del pueblo nos dice... En realidad el pueblo y la historia es muy interesante porque el pueblo es de 1930. Hasta 1930 era parte de Bolivia. En 1930 había un tratado un tratado de Díaz Canseco donde, digamos, antes el límite llegaba a los granadas y todas las mismas partes de Musicuzzi se agrega a 1960. Entonces dice que un día llegaron un tipo de reclutir los DNI y decirles ahora son argentinos. Yo creo, desde mi interpretación y de lo que mismo la gente de allá dice que ellos, digamos, originalmente tienen una afiliación más vinculada a estas poblaciones llave, chicha, chicha, y por eso ellos mismos dicen nosotros no somos de acá, nosotros hablamos quechua. ¿Y sabe qué quechua es? Porque hay diferentes dialectos de quechua. de hecho, hay todas también dentro de estas cosas que estamos charlando con respecto a un museo de identidad pastoril que ellos sienten que están perdiendo las cosas en el idioma quechua. Entonces ya, por parte mismo de la comunidad ellos mismos contrataron a unas señoras que conocían bien y yo para que estén enseñando a la gente. Y bueno, fue una sociedad que propusieron para el centro de interpretación de la comunidad. Claro, porque eso es bien raro. Por eso. Yo creo que tiene que ver con movimientos que se hicieron en el Micaica y que, justamente, también se hicieron. Igual sabemos que se acudiría en el mar. Claro, sí, sí, sí. No, pero si uno le pregunta a la gente la mayoría de los cuantos no tienen. ¿Y en Atacameñas? Sí. Pues en Casabindo había una hipótesis de que por ahí ustedes estaban emparentados con Atacameñas del norte de Chile pero no hay. No, más que nada son cosas. Esos que por ahí tienen su contraparte en el mar, pero también a la gente gustan de ellos. Sí. 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 De hecho, lo que hacía aquí la primera que contaba en la fotografía era caravanera. Esa. 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 que se manejaba y se podía negar. Y siguiendo con la parte moderna, otra pregunta. Me interesa mucho esa parte de los evangélicos que están como entrando. de los evangélicos y ustedes están viendo que toda la parte etnográfica va a tener un límite en el tiempo en el sentido de que va a llegar un momento en que la parte de los evangélicos se ha extendido tanto y ya no van a haber gente que van a poder hablar de ustedes del pasado. por esa separación que está abriendo. Sí. Lo que pasa es que nosotros estábimos justo en los momentos de trans. O sea, porque uno de los tipos que es un pastor local, una persona del pueblo que ya pasó y un grupo de autodócto es una de las personas que más viajó o que más conoce el pasado. De hecho, cuando estuvo trabajando en la límite esa persona lo llevó como ahí tiene entonces uno va varias veces entre el señor y pensándole cómo veía la gente antes y el tipo habla cuando iba y de repente se sanó porque dios y como que están como en esas cosas en una situación donde, digamos, no están aceptando todas esas nuevas narrativas del evangelismo pero todavía no siguen, digamos, en cierta medida reproduciendo lo que ellos ya conocen. Una de las cosas que estamos viendo también que nos pareció muy interesante es que toda esta gente banquera, sin angélica desde el punto se niega porque la transformamos la transformamos un diablo pero conocemos gente que está muerto en angélica por pasar con todo el diablo entonces es como todo un instante que se está circulando desde lo narrativo pero que todavía no está incorporado desde lo corporal entonces estamos como en ese momento ¿qué va a pasar en el futuro? no sé porque justamente eso es lo que va a ocurrir todo los católicos los católicos los romanos en este caso son los más abiertos que los otros son los que siguen sosteniendo las prácticas tradicionales de hecho una de las señoras que también estaba colocada por la iglesia católica es una de las brujas del pueblo que conoce el tema de los yuyos y la función entonces ¿qué va a pasar? no sabemos en el tema lo que tenemos muy interesante ha sido muy poco trabajándola con la comunidad que ha sido la parte de los informados y demás y que ha llegado un trabajo con el siglo que ha sido que en mi área el sacristán igual que lo del sacristán de la iglesia es el curandero claro bueno como que tiene la espera cosmológica en los dos lados ¿no? sí, sí, pero es raro porque en el pueblo son 200 personas y hay 4 iglesias que no se han dado también se peñan entre esas iglesias entonces como raro porque no sabemos para que lado va a salir pero bueno una de las de las ideas al traste es algo que en nuestro pueblo trabajó con nosotros trabajó con el doctorado y tiene medicina en el sistema parece que es un tema que vale la pena agarrar materiales a él un pensado de tema de la seguridad en el que es una seguridad en el campo que es yo como de ¿cómo están interpretando y trabajando con el trabajo cotidial? ¿es un objetivo en el sujeto? no, no digamos la idea es tener ese posicionamiento en el campo y eso a nosotros me parece que está bueno pensarlo así porque también se saca vos del lugar cómodo y se saca como que desplazás en realidad en el tema de la verdad estamos trabajando estamos trabajando con el tema de la verdad porque bueno hay una cuestión institucional donde la gente de la comunidad viene a caer el trabajo y le cuenten la verdad sobre el pasado que ha pasado varias veces entonces estamos tratando de construir ese discurso de la verdad de la ciencia que bueno ya va a terminar nosotros y parte también de este ejercicio nuestro es como esto como es pensar que lo que somos los diferentes somos nosotros todo esto está bueno porque nos lleva desde el arqueológico desde el arqueológico a aprovecharlo todo uno cree que sabe que sabe que es una acción y todo eso es muy interesante me parece de reflexión y como para arrancar los primeros centros desde ahí desde qué año piensan como yo a esta zona de trabajar nosotros empezamos en 2010 llegamos ahí en 2010 nos presentábamos todos y la gente no quería que trabajemos porque había habido colegas anteriores que se habían llevado cuerpos pero no habían devuelto nosotros llegamos justo en la reclama de la comunidad por el cuerpo o sea fue como divertimos el peor momento la peor coyuntura pero bueno después de dos años de ir y bueno pedirles y dar charlas y decir bueno denos la oportunidad reconocer los errores de los colegas nosotros llegamos de la cara de una manera finalmente después de dos años para centralizarlo pero bueno pero no podían hacer entrevistas no se lo habían cambiado en esos dos años que nosotros fuimos no salíamos del pueblo ni siquiera salíamos a caminar porque no queríamos que nadie diga nada de que estamos haciendo cosas raras simplemente estar en el pueblo y hablar con la gente dar talleres dar charlas ah bueno pues hacían cosas en el pueblo ah bueno no 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 aparte en Jujuy más allá de bueno una cuestión ética de equipo si uno no tiene el consentimiento escrito de la comunidad no puede pedirle a la provincia ah entonces ya por ley provincial unos tíos siguen si la tenemos el consentimiento de la comunidad para poder gestionar con esos dos ¿y ellos no sabían esto? o es de que sí, sí, yo se los dije es más en uno de esos dos años yo estaba desahuciado y yo decía igual, listo, no vamos a otro lado si la gente no quiere que trabajemos no trabajamos y listo, están en su derecho a decir que no también no nos gusta ahí en ese momento límites porque hace estar que trabajemos en la zona bueno ahora con suerte digamos el tema del permiso por ejemplo que nosotros también lo vimos como un gran problema en realidad nos sirvió un montón porque porque bueno nos llevó a hacer un trabajo con la comunidad que la verdad que estuvo muy bueno muy interesante vimos talleres en la escuela con la gente este curso que nos pidieron ellos ahora nos pidieron panel que viene sobre el tema del patrimonio porque están interesados en el turismo entonces bueno también es importante no con otra vista necesidad de la gente en el departamento trabaja porque bueno más allá de que está bueno el tema laboral también es es la manera de que incluyan y que uno haga lo que también les interesa lo hace están interesados en el turismo porque ven movimientos el tema del turismo en el norte es como es un problemón es un problemón porque la gente cree que cuando el día que llegue el turista se van a salvar por eso es una especie de mina de oro caminante que donde empiezan a llegar el turismo se van a llevar todos los problemas todos están construyendo su hotel es loquísimos ya todos el problema de Cusi Cusi es que es un lugar que es muy bello tiene un montón de atractivos para crecer pero está cerca de la ruta 40 que para no estar faltada o sea no es fácil llegar y que para llegar al pueblo hay que cruzar un río que cuando llueve crece no se puede cruzar los tipos no tienen infraestructura para hacer turismo la gente ahora están incluyendo hoteles fomentadores nos ha pasado de estar trabajando y que calle de turistas no sé en general tenemos nosotros tenemos pedazos mismo para gastar la comida entonces como tienen esas cosas quieren que venga al turismo por un lado pero por otro lado no hay ninguna inversión concreta y nosotros lo que siempre le decimos es esto yo vengo de trabajar en el sur de Bolivia desde la noche única que es una mezcla del turismo y bueno yo vi lo que hace el turismo en la ruta la gente deja de trabajar en las opciones tradicionales se mete con los hospedados se mete con los guías y el día que el turismo deja de venir se quedan en pan para la vida entonces lo que nosotros vamos a explicarle a la gente con los estudios del turismo es eso que está bueno que venga turista pero primero hay que estar preparado segundo hay que saber que es una entidad que fluctúa que no es algo que vas a hablar con el turismo y tercero que hay que tener ganas también de que la gente de tu pueblo y de ciertas personas tenga 50 tipos bajando vueltas y cuando te pota todo el mundo entonces en cierta medida ellos en un principio asociaron su trabajo con el tema del turismo o sea en cierta medida aceptaron que trabajemos ahí porque les interesaba explotar la zona turísticamente y bueno un poco lo que hicimos nosotros también a lo largo de los años fue como eso empezar a separar este tema del turismo del trabajo arqueológico de las narrativas de las narrativas de las narrativas sobre el pasado y el presente y otra cosa es el tema turismo pero bueno ellos todavía no dejan de hablar para ellos ustedes son gente que puede sumar a los turísticos y ahora digamos a partir también de varios cursos de cuestiones que la gente misma de la comunidad se está capacitando como están viendo también que la mirada técnica con respecto al patrimonio también es importante para ellos entonces ahora entiendo que vamos a usar el tema patrimonio turismo así que bueno es interesante porque vamos a nosotros además de que nos sirven para darles una mano ellos en los últimos momentos nos dicen no, no dejen de entrar al turismo realmente hagan lo que quieran si lo hacen vamos a tratar de la mejor manera posible pero bueno el tema del turismo fue una cosa que empezamos a trabajar ahí y que bueno a partir del tema del turismo del museo de las charlas es que logramos instaurar esta idea que en realidad ellos la plantearon a la cual nosotros seguimos trabajando de que los pastores se acaban viendo esa es una conclusión a la que llegaron ellos a partir de este detonador que es el turismo con alguien piloto una cuestión con la identidad del pueblo entonces de repente el museo era bueno porque a mí en el museo nos decía la gente nos gustaría que se den clase de quecho a mí me gustaría que se siga elegido a mí me gustaría que podamos vender la artesanía que hacemos nosotros y bueno pensar en un espacio no se puede hacer todo eso una pregunta y en cuanto hay producción cerámica actualmente? no no hasta la época de los abuelos si la había la gente nos contaba que ellos hacían sus propios pasivos pero hay por ella no y es rara la gente puse la escrapea que en recalaburca usan charlas de vida no 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 ni siquiera para el turismo porque te quería preguntar a ver si había alguna similitud de lo actual con el pasado pero no a nivel sabés que nosotros tenemos cerámica como es a ensuste no? si si en realidad las actividades que ellos más están haciendo con respecto a la artesanía es el tema del tejido o sea tienen tejido pesaron las señoras y las pastoras cuando están en el campo se presionando porque están así se están hablando como tejiendo producciones pequeñas como digamos gorrito baltes medias que las van a vender a ferias a diferentes puntos del país llegan hasta Buenos Aires incluso y ahora digamos a partir del trabajo varias ONG por un lado están el tema del tejido telar más grande y hay también toda una movida vinculada con la quinoa o sea el año pasado viene a volar una planta también entonces también están como produciendo bastantes cosas de quinoa como para vender de hecho bueno insertaron el circuito de la provincia la provincia que se compró para los comedores así que bueno es como que y después salían estas cosas como bueno formas de hacer sogas por ejemplo tradicional entonces como que cada vez se van como buscando cosas más puntuales y determinadas pero en concreto lo que están haciendo hoy más que nada son esos textos tienen una cooperativa agradera donde también se juntan para la explotación de la lana y la carne así que bueno podrán también un poco de salida a movidas que yo mismo también están trabajando bien en el pueblo a partir del 2010 que fueron ustedes o en los últimos años o ya venía ya venía ya venía ya venía ya venía ya venía bastante antes ¿cuánto distancia tienen con la ciudad de Jucuy y ellos? de Jucuy vamos o sea distancia a nivel quilómetros no son tantos pero a veces son 6 creo ¿tienen un colectivo? sí, sí igual ellos digamos tienen todavía esta lógica que es como la preocupación de varios espacios de dichos ecológicos donde la mayoría de la gente de Jucuy tiene casa en Aramapa tiene casa en Arquíaca tiene casa en Jucuy están muy relacionados ¿no tiene radio? ¿no tiene radio? ¿como en Patagonia? ¿cobrador rural? sí, sí tiene radio ahora parece que van a tener wifi en el pueblo ah, no no, no no, no no, no no, no no, no no, no muchas gracias